Avertencia, la siguiente teoría tiene spoilers muy, muy jodidos de Steven Universe Así que, si no has visto Legs From Here to Homeworld, te recomiendo que no veas este video Antes de comenzar con el video, quiero decirles que me hizo un server en Discord Así que si quieres hablar conmigo un rato, o contarme alguna teoría que tienes, así de forma un poco, ya sabes, más personal Métete a este server, el link lo dejaré acá abajito en la descripción Ok, este último capítulo nos agarró a todos por sorpresa Joder, es que ni siquiera se ha estrenado en televisión todavía Y no es para menos, porque está bien Estábamos segurísimos que después de esto, más temprano que tarde conoceríamos a White Diamond Pshh, wrong man ¿Qué? Dale, está bien, la otra vez, la otra vez Más pronto que tarde conoceríamos a Diamante Blanco Pero mierda, tan solo un capítulo después Y dejarnos con ese final tan WTF Su carada desdiabólica Y así como a todos nos reventó el culo conocer a Diamante Blanco Como es de rutina en este show Fueron más las preguntas que nos dejaron que las respuestas que nos respondieron Con respecto a Diamante Blanco Más allá de su apariencia, su voz y un pequeño vistazo a su personalidad Todavía no sabemos nada de ella Pero hubo algo en este capítulo que nos dejó a todos haciendo mil y un teorías al respecto Y me atrevo a decir que fue lo que más interés agarró que la propia Diamante Blanca Su perla Su aparición le puso mucho más peso a una teoría que se tiene desde hace muchísimo tiempo atrás Pero al mismo tiempo la complicó un poquito más Es por eso que en este video explicaré un poco sobre todo este drama Sobre perla y la perla de Diamante Blanco Y ver el posible qué fue lo que pasó en toda esta situación Primero que nada, ¿a qué teoría me estoy refiriendo? A la de que nuestra perla que todos amamos y conocemos En realidad es la perla de Diamante Blanco Y no de Diamante Rosa Ok, ok, ese chan-chan-chan estaba como que de más Es imposible que alguien se sorprendiera O que no hubiesen miles que piensen igual Pero bueno, para los que estudian no están al tanto sobre esta teoría Aquí les dejo al Rockman del 2016 para que se las explique Cisiones de los Diamantes en este símbolo Así es, esto es importante No están colocadas allí al azar o porque sí Fíjense En las dos del medio Blue Diamond y Yellow Diamond Ambas con su gema en el pecho Y sorpresa, sorpresa Sus perlas al igual que ellas comparten tanto su color como la posición de su gema Abajo, en el símbolo tenemos a Rose Que obviamente tiene su gema en su ombligo Pero esto es raro, ¿verdad? Porque si las perlas comparten color y la posición de sus gemas ¿Por qué perla no tiene una gema en el ombligo? ¿Por qué ella la tiene en la frente? ¿Y por qué no es rosada? Sino más bien blanca Perla es una perla de White Diamond Ya está aquí todo bien Pero claro, esto lo dije hace dos años atrás De aquel entonces hasta hoy Han cambiado un poco las cosas Y claro que han afectado a esta teoría Aunque no mucho Lo primero es que cuando conocimos un poco más del pasado de perla con diamante rosa No se le ve así como que... Tú sabes, como que si le hubiera servido a alguien más antes de diamante rosa Pero claro, explicar esto es muy sencillo Porque si incluso perla desde su día uno le sirvió a diamante rosa Igual puede ser originalmente diamante blanco sin problema alguno Y esto es algo que lo dije en el video Donde hablo un poco de las cosas que no dejó la revelación de diamante rosa siendo Rose Después de varios flashbacks de diamante rosa Fue fácil notar que esta especulación de que era la menor de las diamantes Por decirlo de alguna forma estaba en lo correcto Y fue un poco más allá de lo que esperábamos Porque literalmente era con una niña malcriada Que apenas estaba aprendiendo a cómo ser y cómo liderar como una diamante Y vemos cómo en ese proceso diamante amarillo y azul son las que la guían y le enseñan Es por esto mismo que pienso que durante este proceso de aprendizaje Todas las diamantes le regalaron gemas a diamante rosa para que comenzara Y creo que Jasper es un ejemplo de esto Porque al igual que nuestra perla le sirve a diamante rosa Pero su apariencia nos hizo creer que le servía a alguien más En este caso a diamante amarillo Por eso ya en ese punto se me hacía que perla Fue un regalo de diamante blanco a diamante rosa Y hasta aquí todo bien y perfecto La teoría estaba tal cual bien Solamente faltara que Rebecca lo confirmara Y... ¡BOOM! Aparece la perla de diamante blanco y nos dejó a todos así de ¿QUÁT? ¿QUÁT? No es tanto el hecho de que exista Porque con todo y que la perla que conozcamos a diamante blanco Dudo que la máxima autoridad de Homeworld Se quede sin perla así como así Lo que nos deja así de... ¿QUÁT? Es el fucking hecho de que tenga su gema en el estómago Ah y también está esa cicatriz que tiene en el ojo Pero eso ya lo mencionaré después Centrémonos en su gema primero Es obvio lo que pasó aquí Un intercambio de perlas Pero ahora, por más evidente que sea todo Lo jodido es determinar el porqué Y aquí es donde para no llame mucho la mierda saqué dos teorías Ok, está viendo hipótesis La primera es que antes del cambio de perla La perla de diamante rosa en alguna misión o por alguna batalla o X razón Saliese malherida o fuese quebrantada Por lo que diamante blanca, siendo tan omnipotente y tan poderosa como creemos Y cabe la posibilidad de que ella pueda tener hasta el poder de revivir gemas incluso si están destruidas Diamante blanco se queda con su perla malherida y le regaló su perla personal Porque si estamos en lo correcto con esto del poder de revivir gemas Puede que sea similar al poder de revivir humanos como el de Steven Y como lo vimos anteriormente cuando Steven revivió a Lars Le dejó un cambio permanente Así es, lo volvió rosado Rosado como el color de diamante rosa Así que también me imagino que al revivir a esta perla le cambiaría el color a blanco Pero claro, esta teoría no me convence lo suficiente Porque tiene muchos huecos y no tiene realmente mucho sentido de por qué cambiaría su perla dañada O sea, si al final del día la arregló, ¿por qué simplemente no se la devuelve? ¿Por qué tiene que darle su perla personal? Es por eso que esta segunda teoría es la que se me hace un poco más plausiva Y más por este último capítulo Volviendo al inicio antes del cambio de perla Cuando veíamos a diamante rosa Era una malcriada que no terminaba de entender bien qué era ser una diamante Todos, tanto dentro o fuera de su colonia La ayudaban en su formación Me imagino que uno de los principales factores para ayudarla en esto No es solo sus hermanas diamantes Sino básicamente la gema que se la pasa 24-7 con ella O sea, se hace su perla Y me imagino que en este caso diamante blanco habrá hablado con su perla sobre esa labor que tiene de enseñarle a diamante rosa Cuál es su camino que debe seguir y todo lo demás Y meterle aquella presión que solo esa diosa de la moda de cientos de metros de alto e hiper brillante sabía ser Pero claro, ni idea de lo que sucedió Pero es obvio por los recuerdos de diamante rosa que no funcionó Y siguió siendo una malcriada Por lo que para intentar asegurar que esta vez Si diamante rosa tuviese su perla correcta Diamante blanco le regaló su perla O creó una perla suya para regalársela Y se quedó con la de diamante rosa En cuanto a esa herida en su ojo Seamos sinceros De diamante blanco nunca escuchamos ni una sola amenaza O que alzara su voz O alguna señal de rudeza hacia Steven o alguien Pero la forma en como diamante amarillo Y azul Hablaban de ella Y ese tono tan pasivo agresivo en su voz Y esa mirada imponente No se me hace nada difícil imaginarme a diamante blanco Dejándole esa herida en el ojo A la perla de diamante rosa En forma de castigo Y de alguna forma recordarle por toda su vida La consecuencia del error que cometió Por su negligencia Y oh Una pequeña mini teoría Si este es el caso Y realmente lo que sucedió Observando la herida de esa perla La cicatriz se parece un poco a como Cuando diamante amarillo Bufeó a Perido Y podría significar que diamante blanco Tiene los poderes de diamante amarillo Confirmando así Esa idea que teníamos De que diamante blanco Tiene los poderes de todas las demás diamantes Por Tú sabes Ser la líder Y la más poderosa Y todo lo demás Pero Sí lo sé Ya me estoy yendo muy a la mierda Con todo esto Por eso dije que es solamente una mini teoría Así que igual no me haga mucho caso En esta parte Pero nada Cuéntame tú ¿Qué opinas de todo este drama De el intercambio de perlas? ¿Crees que pasó Algunas de las dos cosas que dije? ¿O piensas que pasó algo muy diferente A lo que dije en este video? Si es así Porfa Déjalo en los comentarios Tocará a ver qué pasa en los siguientes capítulos Porque Ya saben cómo son estas cosas Yo digo algo Y pasa totalmente Todo lo contrario Pero como siempre chicos Like si te gustó Suscríbete para más contenido Un abrazo Te vemos en la próxima Adiós 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 Adiós